y que llegamos juntos a vivir algo importante me temo que lo suyo es un error yo estoy desde hace tiempo sin amor ay, 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 oíste me gusta, ese cover te quedó perfecto Amnesia del repertorio de José José me gusta mucho y por José Manuel López Balaguer también excelente tema y por qué la selección ¿qué tiene ese tema de importante que a ti te gustó? bueno, primero me gusta y segundo es de los temas emblemáticos del público el público te exige realmente ya cuando tú eres un artista tienes que darle al público lo que el público le gusta y aunque a uno lo dice algún tema, ¿verdad? pero hay que hacerlo tararear un poco que anduve por ahí de bar en bar excelente llorando sin poderla olvidar uy, pa gastándome la piel en recordar tus mentiras perdón señora no la quisiera lastimar tal vez lo que usted cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo wow, guaso qué lindo te queda no la recuerdo pero para nada gracias, gracias, gracias qué lindo, qué linda voz gracias, gracias qué bello entonces vamos a quedarnos aquí hay una producción una primera producción sí, claro ¿cómo se llama? la primera producción se llama Pasos Volumen 1 ok Volumen 1 está en Spotify en todas las plataformas digitales trata de temas ya reconocidos lo llevamos a nuestro estilo perfecto bueno, ya en esta producción viene un tributo a Gilberto Santa Rosa pero las baladas o los boleros de Santa Rosa la salsa la llevamos a boleros la hiciste cover pero a boleros pero un trabajo muy amplio sí, sí del maestro amplio no, riguroso gracias, gracias del maestro Edgar Castillo los arreglos un excelente pianista de Villalta Gracia mi amigo ok el tema con Alice B la santiaguera que a usted le gusta muchísimo la cubana sí, la cubana que muchas personas ay, de Santiago sí, pero Santiago de Cuba de Santiago de Cuba sí y por ahí seguimos vienen dos bachatas también perfecto esa será tu segunda producción mi segunda producción la primera que está en Spotify sí ¿cuántos temas? siete siete temas siete temas ¿algo inédito? no, no fue todo covers covers y la segunda producción entonces covers también inédito más inédito que covers ¿cuántos inéditos? cinco y cuatro covers perfecto pero covers ya con nuestro arreglo adaptado a Balli by Waxing te quería preguntar vamos ahora tu formación la génesis ¿cómo fue? ¿cómo te llega la música? bueno yo vengo de ambas partes de familia de músicos la familia de me explico de ambas partes mi mamá sus hermanos todos estudiaron música no decidieron irse por la música pero lo llevan en la sangre ok de parte de mi papá si ya tres hermanos míos si decidieron irse por la música ok yo siempre veía a mi hermano tocando trompeta en los diferentes grupos me llamó la atención empecé a estudiar música me fui enamorando de ella ajá empezaron a llegar los trabajos sabes que eso te motiva mucho cuando tú empiezas a a ver un resultado económico de lo que tú estás haciendo y así sucesivamente mis primeros estudios fueron en San Cristóbal con el maestro Jesús Martínez ay doble si no sé si lo recuerdas claro claro y no pasaste por el liceo de música como se llama que lo fue renovado al principio porque mi primer instrumento fue la batería lo que pasa es que yo entendía que no como que no sé me faltaba algo también me fui por la trompeta pero entonces la trompeta si el maestro Jesús Martínez era que la la impartía si que bien y luego cuál fue tu primer tu primer trabajo profesional o sea en una orquesta reconocida bueno en San Cristóbal existía un grupo en aquel entonces llamado la orquesta resumen no pero que esa era mi orquesta claro no me diga el nombre que de hecho ahora se volvió a formar la orquesta pero en aquel entonces pero tiene un repertorio derecho claro 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 como se llama Jamel Jamel era el director que me dio la oportunidad en el grupo entonces en ese grupo si existían músicos que cuando no estaban de gira con el maestro Jorge Luis Guerra tocaban en el grupo eso me ayudó muchísimo eso fue para mí una de mis principales secuelas dentro de la música perfecto entonces en resumen yo recuerdo a ver esa orquesta presentándose en el show en el show de Bebeto y a mí me impresionó el repertorio un poco de Santa Cecilia un poco de la orquesta San José de la de Bustamante y temas cover de temas actuales ¿cómo llegas a la orquesta de Sergio Vargas? hace 16 años me dijiste 16 años bueno sucede yo a mí Dios me ha acompañado siempre con la música yo inicié la música y gracias a Dios nunca me ha faltado trabajo nunca yo le doy gracias a Dios por eso pero antes de Sergio Vargas yo trabajé con Johnny Ventura la despedida la sabrosa despedida 40 con 80 con 50 50 conciertos con el maestro Johnny en paz de cáncer estuve con Ramón Orlando un año y algo cuando inicié la canción ya conociste desde Baratola Internacional con los cantantes no, no ya mucho más para acá ok yo recuerdo que estaba Feni sí recuerdo eso fue a raíz de la muerte de Jamel ya resumen desaparece por ese momento y yo vengo acá a la capital a trabajar trabajé también con Amalfi con Tulile yo siempre gracias a Dios trabajé entonces de ahí en el 2009 ya empiezo a trabajar con Sergio Vargas ¿qué tan difícil es el repertorio derecho de Sergio Vargas? bueno lo primero que tocar al lado de una persona como Kaki Ruiz es bastante sí, muy fuerte es fuerte es fuerte es fuerte porque es impresionante como Kaki a la edad de 60 y pico de años sí es el mejor trompetista dominicano siempre toca igual todo lo hace igual siempre entonces es un compromiso ¿verdad? es difícil porque Sergio es muy exigente hará que lo sepa sí Sergio conoce su repertorio ajá más al lado de Kaki vuelvo y repito sí también ha sido una gran escuela pero si se puede decir que sí ya yo estoy acostumbrado pero es difícil sí, sí, sí tener 16 en esa orquesta es mucho al mencionar a Kaki Ruiz orgullo de Baní Baní lejos de la provincia de Peravia tengo que hacerte la siguiente pregunta siempre que se habla de un trompetista por excelencia vamos a decir contemporáneo de los últimos 35 años se menciona a Kaki Ruiz pero tú trataste a Trompeta Maravilla ¿sabe de quién te hablo? fui amigo de él ya en la postrimería sí, al final de sus días hablamos de Fermín Ruiz de Fermín Cruz fue Cruz Fermín Cruz siempre nos tratamos con mucho cariño mucho respeto pero nunca lo vi tocar en vivo ya nunca wow lamentablemente porque era una trompetita terrible la gallera de Juan Luis Guerra ese trompeta maravilla claro perfecto seleccióname tres trompetistas sacando a Kaki Ruiz que tú dices estos tipos son tres pitos que representan al trompetista de la República Dominicana sí, lo que pasa es que yo por mi misma personalidad yo no califico al trompetista por los agudos que dé sino por el amplio repertorio que tiene dentro de sí como músico que lo puedan llamar a tocar un bolero ah, perfecto una balada que son dos cosas distintas ese criterio una salsa merengue sí un poquito de jazz yo soy de lo que digo que el músico dentro de su 100% sí tiene que tener un 10% de cada género de cada género sí entonces así para ti cuál es el más completo o el que mejor hace esa transición del blues del latin jazz del bolero el bossanova la salsa al merengue pero de qué generación la que tú quieras que te impresionen a ti así bueno vámonos de esta generación porque siempre mencionamos ya personas que a ver cómo estamos a mí mis preferidos tengo dos dos grandes amigos Gabriel Jiménez Gabriel impresionante con quién toca ahora Gabriel vive en Estados Unidos Gabriel Jiménez y Pilo Pilo usa una guantilla no ese no es Pilo Pilo Pedro Liberato no sé si sí pero dime la orquesta que bueno lo veo con Michelle sí un músico yo sé quién es Pilo de primera línea sí yo sé quién es Pilo porque es como yo yo respeto a cada quien hay personas que solamente se van por el merengue algunos por la salsa pero creo en el amplio repertorio que tú debes de tener como músico perfecto perfecto qué bien tú escuchaste perdón hay un joven también de Santiago Rodríguez que se llama Roque es de mi preferido Roque Roque sí de esta generación porque no quiero que nadie la generación tuya nadie se me sienta ¿verdad? sí tú escuchaste algo de Prudy Ferdinand era un trompeta que tenía Yoni Ventura claro un cocolo de San Pedro de Macorís sí no tuve la oportunidad de conocerle en persona pero claro que sí Armando Beltré claro 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 tremendo tremendo que bien que bien me gustó Roden Santos ¿qué tal como trompetista? Roden aparte yo lo considero como un padre fue la primera persona que me dio la oportunidad Roden Santos para mí es el trompetista con más lenguaje dentro de la trompeta dominicana explica eso ¿cómo es el lenguaje? sí que su manera de tocar no está marcada dentro de un género él tiene un estilo muy particular que lo hace ser diferente a todo el mundo uno de los mejores trompetistas no de esta generación no de la historia de la trompeta dominicana para que lo sepa para que lo sepa tú te metiste en la polémica cuando Roger Sayas Bazán de 440 dijo que que Juan Luis o él prefiere al trompeta a los trompetistas boricua porque que soplan más fuerte que el dominicano es como más sweet más dulce yo trato de no entrar en polémica que chequear mis redes sociales yo poco comento si algo me llama mucho la atención yo doy un like porque yo vengo de una familia de músicos como le dije al principio pero nosotros nunca nos apandillamos para apoderarnos de trabajos algunos ¿verdad? y a raíz de eso entonces yo trato siempre de cuidarme mucho que yo puedo decir porque me siento no vulnerable pero como no ando en pandilla como decimos dominicanamente hablando entonces yo trato de cuidarme eso me ha servido bastante pero no estoy de acuerdo con su valoración sobre no para nada porque yo si considero que los trompetistas buenos tienen trabajos ya estables que no pueden descuidar porque quizás el trabajo de Jordi Guerra te puede dar mucho estatus pero no toca siempre no eso es cuando Juan Luis quiere hacer un tour claro entonces cuando Juan Luis quiere grabar los compromisos familiares siguen porque por ejemplo se me quedó también un gran trompetista Harold Andelis impresionante claro toca con el torito ajá sí porque ahí está el maestro José Luis Mateo pero Harold te iba a preguntar José Luis Mateo impresionante también tuvo está con el torito o es tú sí está con el torito él sigue con el torito entonces Harold le da una generación de Juli Mateo Rasputín sí de Atomayor Harold le da una generación más para acá pero un trompetista impresionante entonces no estoy de acuerdo para nada perfecto perfecto perdón le respeto su verdad sí sí él tendrá su verdad sí pero a mí me gustó que Rod Rodolfo Santos le dijo el que menos calificado está para hablar de trompetista es Roger Roden fue visceralmente rudo no conozco a Roger tanto para decir eso Roden sí lo conoce pero no comparto su opinión pero se la respeto porque él tendrá sus razones ¿no? pero aquí hay muchísimo músico bueno él era de un grupo de rockeros Friends verdad que ganó una olimpiada de rock y luego trabajaba en estudios de grabación pero eso no lo hace un buen trompetista eso tampoco te hace un buen músico tú estás en los estudios de grabación estar al lado de Juan Luis Guerra tampoco te hace una celebridad de la música esa es mi opinión claro yo creo que los dominicanos respetando a todo el mundo cada nación tiene su sello pero los dominicanos somos muy versátiles para que lo sepa y yo creo que todos merecemos un respeto porque hay músicos que se dedican al merengue de mambo que le suena cien veces mejor que a mí como trompetista entonces porque yo trabajé con Sergio Valga no significa que yo sea mejor que tú simplemente yo domino una línea quizá un poquito más que tú y tú dominas aquella cuando Fanny a Fanny a Fanny a All Star habían dos trompetas de la República Dominicana Bomberito Sarzuela y Pierre Jerez y eran dominicanos y usted es un gran amigo un maestro por eso le hablaba de qué generación porque es que Santo Domingo ha tenido grandes músicos que duramos el programa entero mencionando voy a ti no te gusta la polémica pero solamente tiene derecho a reírte yo te voy a presionar un nombre de alguien que toca trompeta tú solo te ríes y nos vamos a la pausa ¿es trompetista Wilfrido Vargas? muy bueno ok solo dije que te riera vamos a la pausa ya regresamos voy a decir que no te quiero a quien voy a decir que te olvide si todos son testigos que por ti muero y la pena en la cara se me ve la gente va con tanta prisa y a mi me pesan ya los pies he caminado por tu calle he visitado aquel café donde andaré donde andaré que te olvide que te olvide que te olvide Gracias.